Preparemos la masa para la pizza. Tengo una taza de agua tibia. Agregue un sobre de levadura de 11 gramos. Lo mezclé bien, 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 bien. Ahí lo dejé. Agregue 3 tazas de harina, una cucharada de azúcar, una cucharadita de sal. Lo mezclé súper bien. Después agregue la levadura y amasé como unos 15 minutos. Dejé reposar la masa unos 40 minutos con un poquito de aceite en el bowl. Ya después, ahí está. Hice en mi sartén la base para la pizza. Agregue la masa que te platico ahorita cómo la hice. Es salsa casera, tú atarantada. Agregue el queso. Ahora sí que lo que tú quieras de ponerle de queso es queso mozzarella. Le puse pepperoni a fuego bajo 15 minutos y listo. Quedó súper rica. Pero bueno, déjate, te digo cómo hice la salsa. 4 jitomates, le hice una cruz, lo cocí 10 minutos. Pelé los jitomates y hice como un puré. Lo piqué así, pero se hizo como un puré. Después, en mi sarténcito puse un poquito de aceite. Agregue media cebolla finamente picada y dejé que cambiara de color. Agregue los jitomates, agregue sal, agregue un poco de puré de tomate, orégano como una cucharadita. La molí súper bien y listo. Lo único es que no me gustó mucho ese queso, pero quedó súper rica. ¡Gracias! ¡Gracias!